qué onda amigos a ver estamos en la tienda de puras luces de navidad temáticas etcétera todo lo que se refiere a luces led y puras este series de luces ok esta es una tienda de fábrica y es un proveedor es de nuestros proveedores de súper confianza ok entonces les voy a explicar aquí se compra por caja y cada caja trae más o menos 100 series algunas series que son más elaboradas como más grandecitas quizás puedan traer puedan comprar 50 series como por ejemplo las series que están acá arriba de mí bueno por acá estás de esferitas ahorita les enseño algunos modelos y algunos precios pero qué pasa tienen modelos increíbles ahora ya casi todos son a prueba de agua resistentes al agua por si llueve etcétera la intemperie el polvo que todo les afecta y tienen las series con diferentes con diferentes modalidades para aprender sale ahorita les voy a ir enseñando algunos ejemplos va entonces para que vean por ejemplo todas estas luces todo es led y todo es contra agua y tienen de 10 metros de 50 metros y de 100 metros las de 10 metros por ejemplo estas son de 8.5 rmb es que son 25 50 pesos y vean o sea quiero que vean el nivel de detalle esto es contra agua y lo pueden poner en su casa 10 metros tiene diferentes modalidades déjenme ver si le aprieto a la que es correcta vean ya ve cambia el tono más bien cambia el modo en el que prende vean qué tal están padrísimas ahora tienen estas económicas que son de 5 rmb es 15 pesos 15 pesos la serie de 10 metros vean y es a prueba de agua de leds están increíbles a mí por ejemplo me gustó algo así súper novedoso vean esto es como no sé como una ramita saben y vean prende bueno es que aquí tienen dos series diferentes pero esta prende vean qué tal está bien padre a lo mejor este a lo mejor hacerlas en diferentes tonos o a lo mejor hacerlas en otros tonos diferentes que más le queden a las fachadas de sus casas o a sus casas en general pero esta 10 rmb 30 pesos por la serie y pueden escoger 50 piezas mínimo en las series como más grandecitas y una caja de 100 en las series chiquitas ok vean todos los modelos que tienen para que se den una idea hagan su presupuesto de compra tienen cosas increíbles vean esta cortina de luces esto es una esferita de silicón y esa prueba de agua y prende tiene diferentes creo que tiene ocho modos para aprender vean esta cortina que tienen aquí por ejemplo está lindísima y me comenta que creo que está en 35 rmb es algo así 35 rmb es está padrísima porque este son que 100 105 pesos 115 pesos y vean por ejemplo esta tiene diferentes colores 3.5 metros 3.5 metros 35 rmb es tiene muchísimos leds y es también a prueba de agua y tienen de un solo color esto es un poquito más económico creo que 25 rmb es algo así pero 35 rmb es ya quedamos que 105 pesos entonces tienen diferentes diferentes estilos está lleno aquí para que les podamos hacer un live stream tienen su fábrica pueden inclusive si compran suficiente cantidad pueden hacer las luces del color que ustedes quieran bueno tienen disponibles en diferentes colores pero pueden hacerlas quizás en la forma que ustedes quieran, los colores que ustedes quieran en el largo que ustedes quieran tienen pisos estos pisos para fiestas por ejemplo y estos pisos se venden por pieza y les doy un ejemplo, este en donde estoy parado este piso 160 RMBs que son 300 más 180 480 pesos la pieza ok, más o menos es de un grosor de 6.5 centímetros y vean, tienen las tiras de leds que estas están como muy de moda porque son a prueba de agua las pueden recortar las pueden hacer como quieran porque bueno son súper flexibles son mangueras de leds bueno, creo que les llaman mangueras de leds y de diferentes colores vean ahí el arco iris etcétera y aquí es nuestro proveedor en donde vimos la lámpara de avestruz vamos a preguntarle a la a la a la patrona a la patrona cuánto nos deja una lámpara de estas en menudeo porque no le voy a preguntar por mayor pero no sé ni cuántas vaya a requerir cheque dos hacia papa ochocientos ochenta y cinco rmbs ochocientos ochenta y cinco rmbs por la lámpara de plumas de avestruz que son nueve por tres veintisiete dos mil setecientos pesos la verdad es que si está padre si a alguien le interesa como para su casa decoración igual les podemos ayudar vean estas lámparas nada más voy a preguntar por un modelo para darles un ejemplo les parece 10 piezas un juego dos ocho son diez lamparitas en forma de flor noventa y cinco rmbs noventa y cinco rmbs o sea quiere decir que nueve punto cinco rmbs por cada lamparita y cuestan noventa y cinco rmbs son veintisiete aquí ya me hice bolas veintisiete noventa y cinco rmbs son doscientos setenta más quince doscientos ochenta y cinco doscientos ochenta y cinco pesos el juego pero estas vean el nivel de lámparas que se manejan estas para exteriores están padrísimas pero bueno ya les dejo una idea están haciendo muchísimo ruido ahí atrás entonces los dejo con esta increíble vista de todas estas series de navidad para los que quieren poner su puesto de temporada o quieren iniciar su negocio o ya tienen un negocio de temporada aquí es el lugar van a no 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 no